Buen día amigos de Perú 21, yo soy Patricia Quispe y esto es La Voz del 21. Hoy nos acompaña Milton Vela, él es experto consultor en marketing y CEO y fundador de Café Taipa. Buen día señor Vela, ¿cómo está usted? Hola Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto. Gracias a usted por accedernos, concedernos este tiempo para esta entrevista. La última semana, los últimos días, ha acaparado la atención el tema del costoso y ostentoso reloj marca Rolex. De la presidenta Dina Boluarte, queríamos analizar un poco con usted cuáles son las implicancias, pero ya a un nivel de marca. La marca Rolex, muy conocida, ¿de qué manera se ha visto perjudicada o favorecida eventualmente por este escándalo político que involucra a la presidenta del Perú? Sí, a ver, cuando hablamos de Rolex, estamos hablando de una de las marcas con mejor reputación en el mundo. De hecho, en el ranking del Red Track, que es uno de los monitores más importantes de reputación, el año pasado se encuentra en el top 6 de marcas con más reputación. En el 2022 fue la que tuvo más reputación. Entonces, es una marca muy importante. Si revisan su página web, se darán cuenta, más allá de toda la parte muy bien desarrollada y cuidada de la comunicación del tremendo producto de lujo del que hablamos, tiene secciones importantes a nivel de temas de cuidado de reputación, de la parte de ciudadanía, la parte de gobernanza, la parte de sostenibilidad, bastante desarrolladas. Entonces, es una marca que es pulcra no solo en el producto, sino también en cómo opera. Es un punto importante. El otro es que, claro, se ve más que afectada, no es una crisis de reputación para la marca, ojo, en lo absoluto, pero sí está dentro de una conversación que no es cómoda. De hecho, en Café Taipa hemos hecho el estudio a nivel de las palabras alrededor de la marca Rolex, de manera global, y ya, pues, hashtags como Dina Asesina, Dina Boluarte también, algunos medios, inclusive Lancerrona, están alrededor de Rolex en la conversación, en su cantidad de manera global. Entonces, sí para la marca puede resultar mucha exposición, se está hablando más de la marca definitivamente, pero en medio de contenidos que no son los mejores. Entonces, yo creo que en tanto la marca no tenga relación directa, y no tendría por qué, de temas donde esté coludida o tenga alguna injerencia en esa situación, su reputación no se ve golpeada, entendiéndose como un riesgo o un cuestionamiento a sus operaciones. Sin embargo, sin embargo, y de hecho hay una sección dentro de la página web de Rolex que habla de, es como una página de alerta, ¿no?, donde puedes hacer denuncias en tanto las operaciones de la marca o la marca misma esté dentro de un contexto que incluye, incluye corrupción. Entonces, la marca eventualmente podría comunicar, ¿no?, algún mensaje en tanto decir, por ejemplo, algo que se está hablando mucho, ¿no?, el hecho de que todos los relojes son registrados, que hay un seguimiento formalizado, ¿no?, toda esta trazabilidad de la que se está hablando mucho, de la que Rolex tiene control y que de pronto tiene esa información que puede otorgar a las autoridades. Entonces, hasta ahí la marca podría participar. Toda esta maquinaria que rodea a la marca Rolex podría movilizarse, como usted dice, en este caso. ¿Lo ha hecho en algún, hay algún antecedente, algún caso anterior en el que también se haya visto involucrada la marca y que haya merecido un pronunciamiento de ella? Justamente, de hecho, hicimos una investigación a nivel de pronunciamientos de la marca, no la hemos encontrado, tal vez podríamos profundizar más en la investigación, pero no. Ahora, de hecho, a ver, Rolex como tal, como un producto lujoso, es de adquisición, digamos, deseable de todo tipo de sectores y todo tipo de persona. Entonces, sí puede estar dentro, pero es como que un, digamos, un protagonista en directo en situaciones que pueden ser, ¿no?, las mejores. Pero no hemos encontrado, vuelvo a decir, no quiere decir que no hubiera alguna, algún pronunciamiento de roles en situaciones similares. Lo que sí, y por eso lo remarcaba al inicio, sí hay una sección dentro de la página que lleva a situaciones como esta en las que puede ver ahí algún, ojo que es abierto esto, ¿ah? O sea, no está restringida esa participación a determinadas personas o clientes, ¿no? O sea, uno puede llenar la información y documentarla y le llega a Rolex, ¿no? Eso está en la página web, se puede acceder directamente. Ahora, en este tema de marketing, mucho se habla de que también juega como un factor importante el tema sociológico, la psicología también. ¿Usted cree que este escándalo mediático que ha desatado el caso de esta joya de propiedad de la presidenta puede de alguna manera influir en los compradores, sea positiva o negativamente? ¿Hay un tema de carácter psicológico, una influencia que puede ejercer? A ver, hay un tema importante, pensando en el contexto peruano, ¿no? Que de hecho ya sabemos que por un tema inclusive de la delincuencia, o sea, tú tienes un Rolex que es directamente por ser un artículo de lujo te va a distinguir completamente, ¿no? El tema es que ahora estos espacios de distinción están bastante restringidos por la delincuencia que hay, ¿no? O sea, tú no puedes caminar por un Rolex prácticamente en ninguna parte de Lima, en el espacio público porque directamente te pueden robar, o sea, no importa el lugar, ¿no? Se usan interiores. Eso por un lado, ¿no? Entonces, a lo que voy es que no deja de ser un producto exclusivo donde quien se lo ponga, y en este caso, la connotación que puede significar para mí tener un Rolex sabiendo que la presidenta, con la reputación que tiene, muy cuestionable, le estoy usando que me limite A, realmente no, no creería, porque, y de hecho por eso el cuestionamiento, ¿no? Queda claro que no es lógico, que no es coherente, si contrastamos los ingresos de la presidenta con la adquisición de un producto que está sobre los 10.000 dólares, no es coherente ese uso. Entonces queda claro que, digamos, el tener, en este caso, un funcionario público con un ingreso que no justifica un Rolex y que tenga un Rolex directamente es como que no me afecta en mí, empresario o funcionario que tenga un ingreso, bueno, funcionario debe ser tal vez internacional, que tenga un ingreso y que sí pueda tener el producto, ¿no? Entonces es como cuando, y ahí viene justamente también otra cosa que sea ocasionado a la ministra Pérez de Cuellar, ¿no? Con el tema de, este, que sea fake, ¿no? Entonces, creería que sociológicamente no afectaría al target real y objetivo de Rolex, ¿no? Porque ellos naturalmente lo pueden adquirir y tendrán espacios donde poder lucirlos y donde será coherente su, digamos, background, si queremos, económico, corporativo, con el Rolex que lleven en la muñeca. Entiendo entonces que la marca de alguna forma queda protegida respecto del entorno y los escándalos que puedan registrarse o los comentarios que puedan suscitarse, sea sobre el caso de Dino Boluarte o, por ejemplo, en el caso de la canción famosa de Shakira. Shakira con Bizarrap, que en su canción menciona cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio. En aquella ocasión, ¿hubo también alguna repercusión de ese tipo? Bueno, ahí es una... Claro, quien reaccionó y facturó o aprovechó fue Casio, ¿no? O sea, el caso... Es que Rolex, por la reputación que tiene y el nivel que tiene, debe seleccionar muy bien sus batallas, ¿no? O definir si está en una batalla o no. Y este no es uno de esos casos, ¿no? Como te comento, tal vez podría evaluar en casos, si hubiera algún cuestionamiento a todo el tema del proceso mismo de adquisición, si hubiera algún cuestionamiento. Alviero, como tú comentas, un precedente que cuestione a Rolex, de pronto intervendría, ¿no? Pero no es el caso, no hay precedente. Y además, sí estamos en una crisis de reputación, pero es de la presidencia, no de Rolex. Rolex está en medio de una situación complicada, pero es, digamos, un gran invitado, pero circunstancial. Y una crisis de reputación se define también como un momento complejo de alcance masivo donde se está mencionando mucho a la marca de manera negativa y pone en riesgo sus operaciones, ¿no? Por el motivo que sea una muerte, un tema de corrupción fuerte que hace, pues, que la empresa se detenga en las operaciones por disposición de las autoridades, por ejemplo. No es el caso, ¿no? Entonces, Dorlex está dentro de una crisis de protagonista, digamos, circunstancial, pero no está atravesando por una. Sin embargo, frente a las menciones, que de hecho, por eso hicimos la búsqueda, que ya hay alrededor de la palabra Rolex de manera global. De hecho, en el mapa global, Perú está como uno de los países en los que más se está hablando de Rolex naturalmente. Entonces, obviamente, Rolex debe estar esto monitorizándolo. No por la, no puedo, o sea, está en el top 10 de reputación, por eso también tiene que revisar. Pero creo que va a evaluar mucho si es que debería intervenir con algún comunicado. Tal vez sería por aclarar o por reafirmar sus procesos. Podría ser, pero no es algo que veo que en este momento sea necesario de ejecutar. Pero como usted dice, Rolex elige sus batallas, ¿no? Y sabe en qué momento y en qué circunstancia debería o no pronunciarse. El tema de la inseguridad ciudadana en nuestro país es un asunto también que repercuta en la compra, en la adquisición de estos relojes que son bastante lujosos, ostentosos. Definitivamente, ¿no? Más aún, como comentas con el término ahí, ¿no? Ostentoso. O sea, definitivamente los espacios para ostentar se te reducen. Porque literalmente puedes perder el producto o la muñeca exagerando por haber ido a pasado, ¿no? Y no este año, ¿eh? Ya hace un par de años a nivel de turistas, ¿no? Y asaltos que han tenido justamente de Rolex. Entonces, sí, hay una limitación ahí, pero hay espacios y círculos donde sí se pueden usir. Y además, quien lo compra muy probablemente tiene una frecuencia de viajes importantes y al lugar donde vayan probablemente sí que lo puedan usar con mayor tranquilidad. Entonces, no tengo reporte. Sería difícil, Rolex lo debe tener, efectivamente, a nivel de alguna reducción, ¿no? A nivel de la conducta de compra en el mercado peruano de los productos, no creo, no creo que sea significativa, no creo en tanto, como te digo, si el Target tiene sus propios espacios y además tiene una, una, un espectro mayor geográficamente hablando de dónde usar los relojes, no creo que haya golpeado mucho, pero evidentemente el espacio delincuencial no favorece. Si tú compras un Rolex porque tienes el dinero y quieres ostentarlo más allá de tu círculo, este, va a ser complicado pues que lo hagas, ¿no? Entonces, tu, tu vanidad ahí se va a ver un poco parametrada en ese perfil específico de gente, ¿no? Hablábamos un poco tangencialmente del tema político y usted mencionaba que la crisis de reputación no la tiene Rolex, la tiene la presidenta Dina Boluarte y en ese contexto yo quisiera hacerle una consulta. La presidenta Boluarte, en una de las actividades públicas en las que exhibió este, ese reloj, fue una relacionada al tema de derechas sociales. ¿Hizo bien la presidenta de presentarse con una joya de este, de estas características en un evento así? Y en general, en actividades públicas, ¿hace bien una mandataria en exhibir este, este tipo de, de relojes, sobre todo en una sociedad como la nuestra que enfrenta una, una situación bastante álgida en temas económicos, ¿no? Y el nivel de pobreza, un nivel de pobreza bastante alto y donde la población además se queja de la falta de atención, eh, de la, de las necesidades básicas. Totalmente. Eh, claro que no, eh, cuando uno va, eh, pensando en un político, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con comunicación política, estás en un espacio, eh, en un, en un pueblo con, con, con gente, digamos, donde hay directamente, marcadamente, un, un tema a, a nivel económico, social, limitado, y por eso muchos políticos, y además porque están en, en un trabajo de campo, digamos, y literalmente, ¿no? Ya no hay saco, no hay menos corbata, las mangas están, la camisa remangada, la blusa remangada, porque se supone que estás en un espacio en el que quieres horizontalizar tu imagen. Entonces, naturalmente, lo que tengas aquí, este, no debería ser una, no debería comunicar aquello que supuestamente tú quieres establecer como un puente, ¿no? Entonces, no es atinado, pero además, eh, un tema importante, eh, también habla mucho, y, y por eso, todo lo que hay detrás, eh, a nivel de problemas de la, de la, de la presidenta, ¿no? Todo este discurso, bueno, bueno, sería confuso, ¿no? Pero contradictorio que ella tiene, incuestionable, porque hay temas, pues, que directamente no contrastan, no, no van con la verdad. Entonces, yo creo que el, el, el Rolex termina siendo parte de la incoherencia de comunicación, por lo menos, sino de principios que tiene la presidenta con el cargo que, que tiene, por no decir que ostenta. Hay, mira, hay un tema importante ahí, ahí, ¿no? Viene a evaluarte, ostenta el cargo de presidenta o lo ejerce. Yo creo que lo ostenta, y hay un problema ahí. Apelamos a sus, a sus conocimientos de marketing y también a los conocimientos sociológicos. Eh, la presidenta, al callar sobre este tema, al mantener distancia, al no querer comunicarse con los periodistas y dar explicaciones concretas y claras sobre este tema, ¿comete un error? ¿Le está faltando asesoría en, en comunicación política? ¿Qué es lo que está pasando? Eh, a ver, yo, yo creo que no es un tema de falta de asesoría porque creo que los asesores que tienen alrededor tienen un fin diferente a lo que sería el interés público, ciudadano o nacional, ¿no? Entonces, eh, para los intereses, mira, una crisis también, hay un tema importante, ¿no? Extendiéndolo lo que es un gobierno, ¿no? Es una crisis para un gobierno y en este, o para la imagen, en este caso una presidenta, por crisis, te puede, extendiendo la, la definición, ¿no? Te puede complicar la propia operación o ejercer el cargo ejecutivo que tienes, debería pasar, pero en este caso, ya por un tema político que se lleva inclusive al Congreso, que sabemos que ahora hay toda una noción de censura, pero que sabemos que no va a tener la mayoría, ¿por qué? Porque la supera, la operación presidencial no depende de la opinión pública, que ya sabemos que tiene menos del diez por ciento, sino depende realmente de la relación que tiene con el Congreso. Entonces, la estabilidad hasta ahora, ya que, ya que básicamente hay una relación que pareciera, ya para no, no, no asegurar entre Congreso y Ejecutivo, hace que la operación presidencial, si queremos extender el término de operación, no se vea del todo afectada. Porque, eh, eh, lamentablemente, ¿no? El, el stakeholder que define en este caso, el grupo que define la estabilidad, es el Congreso. Entonces, eh, eh, en tanto tiene esa seguridad, aparentemente, el asesor alrededor básicamente va a orientar en tanto esta relación se mantenga, para que la estabilidad presidencial no, no caiga. Pero en otras circunstancias sería suficiente para que haya una investigación, que si bien se acaba de anunciar ya, en qué va a quedar con tantísimas investigaciones que hay, que son truncas y que no llevan a nada, y que lleva justamente a un desconcierto, un descontento de toda la población. Entonces, los asesores están para el objetivo de la presidenta, que no necesariamente es tener una imagen importante de 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 confianza, sobre todo, no la hay, porque básicamente el grupo de interés que importa es el que mantiene su estabilidad, que no es la gente. Usted mencionaba, y quisiera retomar esto, una frase. Dina Boluarte no ejerce el poder, lo ostenta. Ostenta, de ostentoso, es un afán de figuración, esto implica un afán de figuración, un afán de querer pregonar de repente algo que no se tiene. Eh... O dejar constancia del poder que tengo, pero no ejercerlo, ¿no? Sin gobernar. Lo que pasa, recuerda que ella dijo que era la mamá del Perú, ¿no? La mamá de los peruanos. Ya pues, o sea, siendo consciente en el momento en el que estás, no puedes dar una frase como aquella porque estás muy distante siquiera de ser esa autoridad en la que la gente se siente respaldada o arropada, ¿no? Entonces, pero tiene un ego que le lleva a decir ello. Entonces, vosotros yo digo, ejerce u ostenta, ¿no? Yo creo que ahora, hablando del tema del Rolex y ese simbolismo, ¿no? De la brecha social y estar en un contexto en el que justamente debo comunicar que entiendo y tengo una empatía con el pueblo enfrente, y si tengo un Rolex, ya es que no lo ha pensado, ¿no? Porque es que esos criterios no están en ese momento y no están en general, tal vez, ¿no? Una última consulta. ¿Hay un perfil, se puede definir el perfil del usuario de un reloj de la marca Rolex? ¿Un reloj con esas características? Seguro que lo hay. No es una marca que haya investigado por completo, pero solo te comento para un gran ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la marca más importante que auspicia los partidos de tenis, no? Es Rolex. Desde ahí nomás tienes un perfil clarísimo del tal. No vas a cerrarles un partido de fútbol ni de la Champions, creería, no lo recluso en un partido de tenis, seguro que lo ves, ¿no? Y además, ¿en qué partidos, no? De los más importantes, donde está todo el top ten del mundo jugando, ¿no? Piénsalo en una final, bueno, las que había Nadal, Federer, ¿no? Y ahora mismo con Alcaraz, o sea, te recuerdo que, no sé si ese es el apellido, pero el poder español que ahora mismo es un campeón, está ahí, Rolex, ¿no? Entonces yo creo que es un target, y pensemos en medios peruanos, por ejemplo, ¿dónde ves Rolex? En gestión, ¿no? El sector es absolutamente corporativo, ¿no? Corporativo y top, ¿no? Porque estamos hablando, o sea, ya solamente con el precio de un Rolex, 10.000 hacia arriba, dólares, este, ya tienes una idea de cuánto tendrían que hacer tus ingresos para que sea natural que lo tengas, ¿no? Que sea lógico así, pues, en realidad, claro, con el puesto o el ingreso que tiene, es natural, que no me llama la atención, es como, no sé, tener un Audi Q7, ¿no? O sea, ah, sí, pues natural, naturalmente lo tendría que tener, y ya está. Es una marca que lo que refleja es, de alguna manera, distinción, prestigio. Sí, pero también, ¿sabes qué? También calidad, ¿no? O sea, Rolex está ahora en un contexto como tanto cuestionable, no por la marca, sino por lo que, en el medio en el que está, con el tema de la presidencia, pero Rolex es calidad completa, ¿no? O sea, y además, no solo calidad, Patricia, hay un tema muy importante ahí, ¿no? Revisan la web, Rolex.com, directamente, la, el, como la base corporativa, la marca corporativa, la marca corporativa, Rolex, más allá del producto, si lees toda la web, las secciones de la web, la parte de gobernanza de la marca, que en la gobernanza está justamente el buen gobierno, la pulcritud de los procesos y de las acciones, ¿no? Todo el tema anticorrupción en el que una marca, sí, se va a ver expuesta siempre, porque es ostentosa y porque es cara y porque es, es, es tener una, un lujo contigo, todo eso lleva a que una marca sea directamente muy cuidadosa de su reputación y que haya sido la top número uno en el 2022 y ahora siguen en el top ten, la lleva a ser una marca, o sea, cualquiera no llega a ser globalmente, a estar en el top ten de la reputación del mundo, ¿no? Entonces, más allá del producto, hay muchísima calidad y cuidado en los procesos, en los servicios, en las propias personas que conforman parte de toda la dirección de la marca, probablemente también, seguramente, casa, casa banquero aquí, ¿no? O sea, el, en los, las sucursales o representantes con los que tengan, hay toda una línea de calidad necesaria y donde no lo hubiera, ya ha pasado con marcas de pronto no, no tan emblemáticas o no tan grandes y recordemos ahí, no sé, casos, no sé, este, Peugeot o Dominos Pisa, donde hubiera ahí un tema de representación o franquicias y hay un problema, la marca toma decisiones y y y corta la operación o la replantea o cambia el representante porque no puede verse, no puede ver su reputación en riesgo, ¿no? Entonces, en el caso de Rolex, de lo que yo he revisado y hemos estado estudiando en el equipo, definitivamente toda esa parte es súper pulcra, ¿no? O sea, no está metida en escándalos por causa de ella. Eso no, hasta donde hemos investigado, no puede haber un caso por ahí que se nos escapaba tal vez, pero en todo caso no suele pasar. Por eso, por eso es de las mejores marcas del mundo a nivel de reputación. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Vela. Le agradecemos muchísimo por haber accedido a esta entrevista y por habernos dado un poquito más de luces respecto de todo el complejo tema del marketing en el marco de este, esta polémica que ha desatado el reloj marca Rolex, de la presidenta Boluarte. Muchísimas gracias. A ti, te agradezco hasta luego. Gracias a usted por su tiempo. Bien, hemos estado acompañados por Milton Vela, consultor en marketing y CEO y fundador de Café Taipa. Con ustedes, amigos, será hasta una próxima oportunidad.